La cámara de TBC estuvo en la alfombra roja del estreno de la cinta Un padre no tan padre y ahí platicamos con varios famosos. Héctor Bonilla, protagonista de la película, se dijo emocionado de ver esta cinta en público y además nos platicó de un proyecto de teatro. Mira a ver qué gestos hacen, a mí me encantó la película, pero me urge mucho ver la reacción de la gente. Hemos soñado todos con que esto impacte bien entre la gente y ahorita vamos a comprobar si sí sirve o si no sirve. Haciendo una cosa que se llama cartas marcadas con mi mujer, que es un homenaje a la relación epistolar que ya se acabó. Y entonces hablamos de cartas de personajes notables, cartas trágicas, tristes, etc. y estamos en el vicio, ahí en Madrid número 13. Benny Barra, también protagonista de la cinta, fue acompañado de su esposa, Selena del Villar. Y ahí nos contaron sobre el papel de padre en la vida real del músico y actor. Pues le he hecho muchas ganas, sobre todo mucho corazón y estoy bien acompañado. Y pues tenemos una familia muy bonita, muy común y corriente, muy normal hasta eso dentro de todo lo que cabe. Y nos apoyamos, nuestros sueños, nuestras locuras. Y pues, mientras todos sean felices, todo feliz. Jaqueline Bracamontes estrenará telenovela próximamente. Es una participación especial a fin de cuentas, salgo tres capítulos, o sea, tampoco esperes escenas pasionales. Pues no, es una participación muy chiquita, pero se van a estar acordando de mí toda la novela, por eso decidí hacerlo. El influencer Juan Pasurita acudió para apoyar a su amigo Rix, quien tiene un papel pequeño en un padre no tan padre. Está uno de mis mejores amigos en la peli. Es un pequeño personaje, pero creo que es un paso importante porque es alguien que arrancó haciendo videos en internet. Entonces, pues estoy muy feliz y orgulloso de él. Creo que va a ser un buen experimento para esta película, ver cómo funciona esto de incluir a gente digital. Y pues nada, con muchas ganas de ver la peli, ya va a llegar Rix. Mario Bautista nos platicó sobre su reciente presentación en el Auditorio Nacional. Increíble, me la pasé muy bien. Fue un gran logro, de verdad. Y pues muy emocionado por el hecho de tener este tipo de cosas, de cerrar el año con ese broche de oro. Y pues preparando ya las cosas para el 2017, se vienen muchas vidas muy buenas. Maki y Juan Soler ya se están preparando para las celebraciones decembrinas. 18 de diciembre es cumpleaños mía, 20 de diciembre es nuestro aniversario, 24 de diciembre es Navidad, no, noche buena, 25 de Navidad. Primero, año nuevo, 19 de enero mi cumpleaños, 20 de febrero el cumpleaños de Azul, 25 de febrero el cumpleaños de Maki. Y ya para 25 de febrero no tengo un centavo. No, yo le dije, hoy le dije, buena onda, le dije, buena onda, tenemos que comprar los regalos de Navidad, de cumpleaños, de fin de año. Le digo, no nos regalemos nada, total, yo te amo, tú me amas, qué más. Julio Camejo nos habló de su paso por la música y de un proyecto futuro en la actuación. Muy bien por dos cosas. La primera porque el sencillo Porto Amor ya va por más el medio, millón y medio de visitas. Afortunadamente las presentaciones están saliendo bastante bien, entonces cerramos el año, un añito bastante cargado. Y por otro lado porque ahorita empecé a filmar una serie que se llama Las Burchonas y a un, interpreto a un personaje que es un cantante de música regional mexicana.